Muy buenas a todos, estamos aquí con un poquito de daules informativo Y es que en el día de ayer sacaron una nota informativa bastante escueta Diciendo cosas que, bueno, vamos a tocar una pincelada por encima Pero es que lo realmente importante va a ser lo que se va a venir En el otro tipo de información que nos da daules siempre aparte Ahí va a estar la chicha, vamos a sacar cosas jugosillas Y nos vamos a enterar un poquito más de cositas, ¿vale? Aquí básicamente en el estado este de daules Bueno, pues lo haremos un poquito por encima, ¿vale? Porque seguramente incluso ya sabréis enterar por algún otro lado Emocionante contenido nuevo Bueno, a ver, cuidado, daules dice emocionante contenido nuevo Cuidado ahí, ¿eh? Que se viene Estamos deseando que todos nuestros elayos descubran las novedades del parche 193 Ojo, las novedades del parche 193 que es básicamente el que tenemos ahora Esto nos lo ponen a día a día, ¿vale? Pero bueno, ya lleva el parche casi una semana y pico Esperemos que no estés pasando bomba, cazando al consejo iluminado Estoy explorando el rol de apoyo que ofrecemos con la nueva y poderosa Onicélula Artífice Vamos a enfocar esto porque me viene muy bien Porque todavía no he hecho el vídeo de la Onicélula Artífice Y hay cositas que hablan sobre esa célula, ¿vale? Pero ya lo dicen ellos, ¿vale? Quiero, ya quiero quedarlo claro porque tengo la misma opinión Que dice, rol de apoyo que ofrece la nueva Onicélula Artífice Esto que significa que la nueva Onicélula básicamente es para jugar con más gente Y hacerles de apoyo Realmente no tiene otro sentido esa Onicélula Pero bueno, ya nos meteremos en detalle Veremos todo lo que hace la Onicélula Veremos cómo se puede sacar partido Y cosas interesantes que se pueden hacer Y he estado leyendo, informándome sobre las opiniones de otras personas Y quiero hacer un vídeo completito sobre ella Pero esto en el siguiente Echamos un vistazo a nuestra última publicación del blog Y las notas del parche, bla, 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 bla Para ver todo esto, ¿vale? Bueno, vamos a la chicha El regreso de las escaladas Daul les dijo Vamos a hacer escaladas porque son chulas ¡Uh! Nuevo modo juego Mola bastante Perfecto Y sacan las escaladas Y luego dijeron Es que las escaladas Seguramente las quitemos Y las implementemos todas en las islas Incluso hicieron un experimento de poner Que tenías que ir a ciertos sitios Cazar Begemuth Te daban una especie de llave Te ibas a un pilón Abrías con esa llave el pilón Y te transportaba a estos Begemuth En los cuales, bueno, pues No debió de cuajar muy bien la cosa Y no lo llegaron a implementar ¿De acuerdo? Y bueno, pues básicamente han dicho Venga, pues como no hemos quitado las escaladas Vamos a sacar la radiante ¿Por qué? Porque no tenemos radiante Sería la siguiente en sucesión Y bueno, pues vamos a sacar la escalada radiante Ya probaron a hacer el cronoboro en la isla y tal Y bueno, pues debe ser que han dicho Finalmente escalada radiante Claro que ahora hay una pequeña incoherencia Metes una isla con un cronoboro Que supuestamente tenía que haber sido el siguiente En la escalada radiante Y ahora resulta que vas a hacer una escalada radiante Y vas a tener que meter otro Begemuth final O vas a meter el cronoboro Bueno, veremos, veremos Lo dejamos en el tintero Y bueno, básicamente nos dicen eso Bueno, efectivamente nuestra previsión es que la escalada radiante Este lista para finales de mayo Es decir, cerca no Ya, ya si eso Este prevista Que no quiere decir que esté para finales de mayo Está previsto Luego ya veremos Lo mismo te lo sacan después Que lo mismo te lo sacan El equipo está trabajando para desarrollar Esperemos que sí, ¿no? Para desarrollar nuevas formas Y divertidas de diferenciar esta escalada De las demás Sin sacrificar la experiencia esencial Es decir Que ya quieres hacer una escalada Con Betos no saber qué Bueno, si la hacen divertido, entretenido Y es algo distinto Por lo menos es algo nuevo Luego que sea peor o mejor Y la vayan cambiando Pero al menos es algo nuevo Y creo que eso es bueno Que siempre haya cosas nuevas Es posible que los elayas más veteranos Recuerden que no completaran el ciclo De las escaladas el año pasado En su lugar Llegarán los Begemuth clave Y sus legendarios en el campo de batalla Como el cronoboro Como esperábamos que así se hizo Los jugadores pudieran disfrutar De un contenido nuevo El cronoboro Fue uno más clave Bueno, aquí dice El cronoboro fue el Begemuth más cazado A ver Esto luego lo vamos a matizar De por qué fue el más cazado Y hablaremos de ello Que tengo mucha información sobre eso Bueno, mucha información Tengo más información sobre eso Y precisamente por eso empezamos A centrarnos más en este aspecto Perfecto Dices ¡Uh! El cronoboro Lo hemos hecho esto El pensamiento de Dobles ¿Vale? El cronoboro Lo hemos hecho bien Es el Begemuth más cazado Eh... Hay que seguir por esa línea Porque lo hemos hecho bien Ojo, cuidado Dobles Ojo, cuidado Que se viene Que tú has mirado estadísticas Y has dicho Mmm... Es que ellos tienen sus estadísticas ¿Sabes? Sus tablas de estadísticas Que las revisan Y dicen ¡Uh! Al Begemuth del cronoboro Han ido a cazarle Yo que sé 200.000 slayers ¿No? Dicen Mmm... Interesante Y los demás 20, 50, 700, 1000 Pero es que esto ha sido un montón Explicaremos el por qué Luego dice Como equipo Queríamos Eh... Aprenderlo todo De este... Para desarrollar Un juego de rol RPG De combate gratis Que durase mucho tiempo Cierto es Que hacer un juego Gratuito ¿Vale? Eh... Siempre tienes que sacar ingresos Por otros lados ¿Vale? Trabaja mucha gente Hay que pagarles Y hay que sacar ingresos Por otros lados Cierto es que se fusionan Con otra empresa Y bueno Bla 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 Pero... Hay que ganar Con los juegos Aunque sean gratis Para nosotros Ellos tienen que ganar dinero Si no... Tengo una camiseta verde Por cierto Pero bueno No os preocupéis A ver si se verá con el fondo Así como las ovelillas Y... Me dice una mosca Y el caso es que Bueno pues Un juego gratis Tienen que sacar dinero Por donde sea Si no El juego al final No acaba siendo Rentable Con lo cual Dejan de funcionarlo ¿Vale? Así que bueno Apoyarle en la manera En la que queráis El mejor doble es posible Dice Cada temporada Intentamos lanzar Un conjunto de parches Emocionantes Para los slayers En el pasado Tratamos de incorporar Cosas nuevas Que se pudieran descubrir En casi cada parche Y eso hizo Que tuviésemos Que dividir nuestro trabajo En el contenido nuevo Y los sistemas más antiguos Que requerían nuestra atención Este año Como habrás comprobado El contenido nuevo Se limita A un par de actualizaciones Importantes Durante cada temporada Mientras que el resto De los parches Se dedican a corregir O a mejorar Sustancialmente A lo que ya hay En el juego Esto debería ayudarnos A dar pasos Más significativos En relación Con algunas sugerencias Que llevamos tiempo Recibiendo Bueno Básicamente es que Este año No vamos a recibir Grandes incorporaciones Un par de parches Un par de parches Como ellos dicen Un poco más interesantes Que nos llegan Un nuevo contenido Y el resto del año Se supone que se están Enfocando en arreglar Todo lo que Daules Tiene mal Que creo que van a necesitar Más de un año Pero bueno Eso hay que espabilen un poco Así que bueno Mira Si a mi me dices Pues que tampoco pueden decir Te iba a decir Este año No hay contenido nuevo Pero te vamos a solucionar Todos los problemas Del juego Dices tú Por mi chapo Pero claro Un año sin contenido nuevo Eso hace perder Mucha gente Que pierde el interés ¿No? De jugar Con lo cual Es complicado Es complicado Bueno ¿Qué viene después? Dice Desvelaremos más Sobre nuestros planes En la próxima publicación Del estado de Daules Además Hablemos de unas sugerencias Que recibimos acerca De modos de juego Que llevan mucho tiempo Como los retos Y la escalada heroica Y nuestros planes De relación con posible Un nuevo modo juego Que llegará más adelante Un nuevo modo de juego Se comentó mucho Se habló De a lo mejor Hordas Hordas de Behemud Que vayan sin parar Y tal Pero bueno No sé No sé Lo que andarán pensando Pero bueno Bien Este dijéramos Que es el comunicado Que este comunicado Básicamente resumido Te dice El cronoboro Al parecer Ha sido de la leche Te vamos a meter Una escalada radiante Como ya te hemos avisado Que ya si eso En mayo O más adelante Y a partir de ahí Pues búscate un poco la vida ¿Vale? Pues esto es lo que nos dice Las notas estas del parche ¿No? Pero yo Yo he indagado Yo he indagado En los foros He estado viendo comentarios De la gente Y hemos sacado un poco De chicha ¿Vale? Y tengo información Que os va a gustar Tengo información Que os va a gustar Pero... Si Que os va a gustar Vamos con ella Bueno Nos encontramos en Reddit En el comentario Exactamente Del estado de Daules Bueno Básicamente Cada vez que sacan un parche Hacen un comentario O algo Abren un hilo En Reddit En el cual Bueno Pues la gente Va comentando ¿No? Y entonces Bueno Hay alguien Que efectivamente Pues se explaya Un poco Van haciendo comentarios ¿No? Van comentando Cosillas Y luego Daules Responde Básicamente Lo que comentan Por aquí Es lo siguiente Es como diciendo Oye a ver Nos estás diciendo Que bueno Que Daules O sea Estás diciendo Que el cronoboro Es el más cazado Dices Si Pero es el más cazado Por varias cosas En primer lugar Porque salió Bastante chetado Y era muy difícil De conseguir las alas Por lo cual Tenías que estar Intentándolo 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 También Por la posibilidad De como se llega El cronoboro El cronoboro Se le llega Básicamente Cazando 8 vegemundantes Recopilando Las 8 piedras Y luego Activándole Para poder llegar Al cronoboro Esto que significa Que claro Hay mucha más cantidad De gente Farmeando En esa isla Para poder entrar Jugar Cuando alguien Enseguida Puede abrir el portal Y si no consigues Las salas Tienes que volver A intentarlo Y luego Tenemos en cuenta Que cuando estaba El cronoboro Porque ahora han quitado De que cuando te tumban En el suelo Cuando te eliminan La vida por completo Y tienen que reanimarte El contador de medida Antes subía Y el behemud Se podía ir Y demás Ahora ya no Entonces claro Mucha gente Intentaba Desde distintos niveles Gente que va muriendo más Va muriendo menos Y va con armas Que digamos Con un nivel Dijéramos Bajo De sus posibilidades Porque caían constantemente Por así decirlo ¿Vale? Y bueno Pues básicamente Eso hacía Que tuvieras que hacer Muchos 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 Intentos Pero es que además Le añades Los rumores Todas las misiones Que hay que hacer Allí con el cronoboro Que si mátalo con esto Que si mátalo con aquello Que si mátalo con el otro Con lo cual Eso hace que tengas Que ir muchísimas veces Al cronoboro Por lo tanto Es normal Que el cronoboro Sea el behemud Más cazado Porque es que Por estadística Tenía que serlo Si es que Nos has metido en la cabeza Que teníamos que ir a conseguir Un montón de veces Las cosas del cronoboro Por un motivo O por otro Con lo cual Es que ya está No hay más A fuerza orca Las metido Que tenga que ser El behemud Más cazado Y claro Esto que Que es lo que resume Entonces Bueno Pues lo que resume Es que por narices Tienes que ser Más cazado Si o si Y se conoce Y claro Hay ataques Por cierto Es que hay ataques Que el cronoboro Que incluso todavía Son imposibles De esquivar Porque los hace En un segundo Y no te da tiempo Tu tiempo de reacción O dices Me va a atacar ahora Porque ha estado Tanto tiempo En el suelo Porque yo Yo he contado Cuanto tiempo Está tumbado En el suelo Y después ataca Y entonces sabes Si lo esquivas O te alejas O lo que sea Si no Si estás cerca Te comes Muchos de los latigazos Que da Te los comes Porque si Y punto Ya está Bueno Sin más O si Bueno Y aún así Con esas dificultades Se han podido conseguir Pero bueno Luego han ido parcheando 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 Y más parches Que se vienen Pero bueno O si Ni Es que está mal redactado Todo lo que ponían Y tal Dice bueno Conocemos los comentarios Al cronoboro Con seguridad Eso quería decir Que logró un objetivo Pero fracasó En otros aspectos Las claves De la escalada Tenían que estar Realmente ocultas Y eran difíciles De alcanzar Por muchos jugadores Las escaladas Difíciles de alcanzar No Vamos a ver Las escaladas Son difíciles Hasta que consigues Llegar al nivel 3 Cuando llegas al nivel 3 Y te da las bonificaciones De ataque y defensa A partir de ahí Se hace bastante más Easy Pero claro Dale un punto de ¿No? Dale un punto de De dificultad A las cosas Si no Si lo hacemos Todo sencillo Y fácil Al final El juego Pierde un poco La gracia También Tienes la opción De hacerla 1-13 Hasta llegar A esa puntuación O intentarlo 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 Para mejorar Pero bueno Son ya puntos aparte Vale Por aquí vamos Entonces queríamos encontrar Una manera De que más jugadores Luchen contra él Fue más cazado Cuanto mayor número De jugadores Lo combatieron Si claro Si Si Dables va aumentando De gente Sale Cronobor Y te metes 17 misiones Para ir Al final A la gente Lo obligas Pero definitivamente Hay problemas Con cómo Y con qué frecuencia Incluso Con la pelea En sí Lo que os he dicho De los ataques Todo y demás Y cómo nos han obligado Y a él Como parte de Radean Escalation Cronobor Estará recibiendo Algunas actualizaciones Muy necesarias En su conjunto De movimientos Para abordar Mucho de eso Ojo Como parte de Radean Escalation Como parte Es decir Como parte Me refiero Que no será El Vegemuth final Entiendo Porque como me mete A la escala de Radiante Y me le pongas Como Vegemuth final Vamos a tener Un problema A dobles Que no es lógico Eso Yo creo que no Simplemente lo meterán Para que aparezca Y ya está Así que Ojito Cuidado Un Cronoboro En la escalada Radiante Se puede complicar La cosa Pero bueno Está bien También es verdad Que si lo meten En la escalada Y la escalada Con bonificaciones Historias Y demás A lo mejor Es incluso más fácil Cazarlo ahí Y conseguir las partes Ahí Que la propia isla Con lo cual A lo mejor El ratio de salida No es tan grande Pero si necesitas Cargarte a 8 Vegemuth Para que te salga El Cronoboro Y a lo mejor Haces 8 escaladas Y las 8 escaladas Han salido 4 veces El Cronoboro Es más worth it Que ir a la propia isla Y hacer el evento Cuidado con eso Eh Cuidado con eso Daulet Que te cargas al Cronoboro En su propia isla Así que bueno Información aparte Vamos a seguir con más Un poquito más abajo Porque es que O sea Fijaros Fijaros la conversación Que hay aquí Mira que textos ahí De la gente Hablando de unas cosas De otras Comentando Ojito Ojito Que hay chicha Hay chicha Pero Aquí otra cosa Muy importante Vale Esta zona de aquí Que es muy importante Sobre todo Para todos vosotros Y para los que tienen Sobre todo Esto es buena información Para los que tienen O sea Buenas noticias Para los que tienen Poco tiempo Poco tiempo Ya verás que bueno Dice Dice No me importa Dice uno No me importa Las monedas Dedico mucho tiempo Y esfuerzo A revisar los desafíos Y prefiero una lista De verificación completa De las monedas gratis Es decir Que a este señor Lo que le gusta Es O este señor Este tipo Como queréis llamarlo Como una batalla con barba Pues un señor Y lo que quiere es decir Oye mira A mi lo que me gusta Es tener todas las misiones hechas Me da igual que me den recompensas O no Yo quiero que mi listado De misiones Este todo hecho Porque a mi me gusta eso Dice El nivel de decepción Que siento Al ver que todo mi esfuerzo Cabreado Hace que no vuelva Volver a jugar Es decir Que claro Fede las misiones Y dice Otra vez todas Que lleva por la mitad Otra vez todas Se le quita la gana de jugar Se le quita la gana de jugar Y dice Y el hecho es que Los desarrolladores Están haciendo bromas Sobre monedas gratis En lugar de arreglar Sus problemas Realmente me molesta A lo cual Le dice Timothy Hola Tenemos una solución Para la 1.9.4 Que resolverá esto Tendrás tus desafíos Completados Nuevamente Gracias por la paciencia Significa que en el próximo parche Todos los desafíos Que ya tuvieseis completados Los volveréis a tener completados Así que como ya os dije En vídeos anteriores Centrados en las misiones Nuevas semanales En las que vayan saliendo ahora Que Si tenéis tiempo Hacer las antiguas Porque de esa manera Vais a poder conseguir más monedas Y gastarlas O sea ni lo pensé Y conseguir las monedas Y gastarlas Para que no se las puedan quitar Y a su vez Pues os van a dar de nuevo Todo completado ¿Vale? Yo no sé si nos lo darán Todo completado Y nos volverán a dar la recompensa No tengo ni idea Pero el caso es que nos van a dar Otra vez todo completado Lo que tuviésemos Así que Esforzaros en Las últimas misiones Semanales Que tengáis Y olvidaros de las anteriores Si podéis hacerlo Si no Pues echar un ratillo Y ya está Bien Eso está bien Eso está bien Y vamos a acabar Con una pequeña curiosidad Que hoy ha habido información De la buena Yo pensé que El post normal Sería para un vídeo De dos minutos Literal Lo que tarde en leerlo Pero como veis Estamos rascando aquí Buena información Y por último Quiero aclararos una cosilla Con una de Con las picas ¿Vale? Las picas tienen una Ya sabéis De esas posibilidades Que tenéis Para elegir luego Para añadirles como habilidades Pues hay una Que es la flecha del infierno ¿Vale? Esa flecha de fuego Que lo que te dice Es que Cada Después de cada golpe No sé cuántos golpes seguidos El decimoquinto golpe Es decir El número 15 Pues aplicará daño de fuego Con no sé qué Con no sé cuánto Bueno pues había un pequeño Buja y un pequeño Error visual ¿Vale? Entonces nos lo comentan por aquí Dice El decimoquinto golpe seguido Inflige más 150 de daño Un gran daño de fuego Bueno Entre comillas Pero cuando estoy peleando El medidor de combo Siempre se detiene en 10 O sea nunca llega al número 15 Y nunca lo pasa Además Solo he podido prender fuego A algo con él Un par de veces Y el combo de De puñaladas Nos permite No permite que pase de 10 Y tampoco el combo de cosecha Es decir Que da igual el combo que hagas Que el medidor siempre te va a poner Hasta el máximo de número 10 Nunca va a llegar a ese número 15 Y entonces se queja como De que no De que no aplica ¿No? Lo que tiene que aplicar Bueno aquí contestan Los desarrolladores Básicamente uno de ellos Le dice que la ha estado probando En La está probando En ¿Cómo se dice? En la isla de entrenamiento Y que efectivamente El medidor se queda en 10 Pero que al dar el golpe Número 15 Si que aplica el daño ¿No? De hecho vamos a buscarlo Porque tiene que estar por aquí Aquí lo tenemos ¿Vale? Si que aplica ¿Vale? Dice una carga rápida En los campos de entrenamiento Y si que hace el daño Dice que en su prueba Dice en mi prueba Excluyendo los críticos Obtuve 250 De daño parcial Y 204 De daño de heridas ¿Vale? Daño amarillo Y daño rojo Dice y en el golpe 15 Fue 592 De daño amarillo Y 481 De daño parcial Y te comenta Que bueno Que también En el daño gris Que también le aplica ¿Vale? Si que hay un Efecto visual Que se queda con el 10 Ahí pillado Pero que realmente En el golpe 15 Aplica esto Pero la conversación Sigue un poco más Y le dice aquí El señor El Gif Joe Y le dice Para mitigar La confusión Podría eliminar Por completo La parte del daño Importante Por incendio ¿No? Te dice Y un daño importante Por incendio Por fuego Dice de la descripción Dice no vamos a valorar El daño elemental Dice la mayoría De los jugadores Apenas saben Como funcionan Necesitamos al menos 15 manos O sea 15 golpes Para contar A cuantos 15 manos 15 golpes Para contar A cuantos jugadores Les explique Que son El daño elemental Y los procesos Del daño elemental Bueno Se refiere aquí A que le ha explicado A muchísima gente Cómo funciona El tema Del daño elemental Si que es cierto Que una cosa Que hace Que no tiene Daul expuesto Es que los daños Elementales No aparecen Ni como número Ni te explican Cómo funciona Vale Los daños elementales Básicamente Tienes que darle Al behemoth Muy de continuo Imaginaros una barra Invisible ¿Vale? Por hacer un pequeño Simil Imaginaros una barra Invisible De este tamaño ¿Vale? Y entonces Para poder incendiar Por ejemplo Hablando ahora del fuego Para poder incendiar Al behemoth Tienes que rellenar Esa barra ¿Cómo rellenas Esa barra? Golpeando Constantemente Al behemoth Y al llegar A determinado Daño Pues entonces El behemoth Consigue llegar A incendiarse Normalmente Esto lo conseguiréis Más Cuando tengáis Niveles de arma Altos A behemoth De menor nivel ¿Vale? Porque a los de nivel Básicamente igual O superior Os va a costar Un poquito más El llegar a hacer Este daño elemental Tienes que golpearle Mucho Constantemente Entonces Hay como un multiplicador Que va sumando Invisible Que no se ve Que va sumando Ese daño de fuego Y cuando llega A un punto En el cual se completa Esa barra invisible Que no vemos Pues entonces Es cuando se incendia El behemoth Cuando lo hacemos Por ejemplo Con el daño terra Que nos empiezan A dar orbes Pero es complicado ¿Vale? Es complicado llegar Hacer eso Y sobre todo Porque no se sabe Muy bien Como se consigue Ni cuando Ni como Porque no hay nada Que nos lo indique ¿No? Dice No hay forma de saberlo Si con Sin consultar Fuentes externas Por lo que las reliquias Como esas Seguramente Generen confusión Dice Bueno Estoy de acuerdo Y entonces Contesta a la orbes ¿No? Dice Estoy de acuerdo En los casos Que podrían ser más claros Agradecemos los comentarios El equipo ahora Está al tanto del error Y ha enviado comentarios Por separado Sobre la calidad Del En torno Al daño elemental Así como las descripciones Y los tipos de daño Básicamente Lo que han hecho Es informar De oye Esto visualmente No está bien Y hay que aclarar Un poco El daño elemental A ver si podemos mejorarlo Y ahí Ahí le darán ¿Vale? Ahí le darán Esas son las cosas Esas son las cosas Que ya daules Tiren antiguamente Y tienen que ir Corrigiendo ¿Vale? Así que bueno No sé si había algo más Vale Y ahora si ya Por último El nodo de este de historia Nuevo que tenemos Que no se puede Que no se puede utilizar En NPC Que estaba ahí Sin más Bueno pues Ahora ya básicamente En el próximo parche Lo corrigen también ¿Vale? Y ya con esto Ya sí que sí Dejo de buscar información Porque ya llevamos Yo no sé Ni cuánto tiempo Aquí dando información Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y a ver si con un poco de suerte Y darles me deja Y hacemos un vídeo Bastante extenso De la nueva célula artífice Porque hay que hablar de ella Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y ya sabes que si de esto Te ha gustado Te ha informado y demás Suscríbete Si no lo has hecho hombre Que eso es interesante siempre No te pierdas nada Adiós